Muy bien, estamos de regreso en la central de informaciones y con la llegada del invierno, pues algunas enfermedades, algunas infecciones respiratorias tienden a presentarse y una de estas es el asma. Así que vamos a hablar sobre esto con el doctor Alfonso Tapia, es director del Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, doctor Tatiana. Bueno, ¿esta es una época propensa, digamos, para que la mayor cantidad de población pueda caer en el asma? Sí, en verdad que el asma es una enfermedad inflamatoria, alérgica realmente, ¿no? En esencia, ¿no? También hay no alérgicas por estrés. Hay varios tipos de asma. Sí, exacto. Entonces, lo más común tenemos en los niños que hacen broncoespasmo y nosotros los emergencistas vemos severas crisis que en algún momento tenemos que intubar a los niños. Pero esto podría, en una suerte de recomendación para el país, es que debemos abrigar bien a los niños, debemos evitar las comidas chatarras para no sensibilizarlos más, debemos también tener cuidado con el uso de frazadas que están guardadas el año pasado y que se llenan de ácaros y cuando abrigamos al niño con esas frazadas que no están en condiciones apropiadas genera una gran crisis. Y eso lo vemos en las madrugadas. Nuestras emergencias se llenan de estos pacientitos, ¿no? El tratamiento es fácil, sí, pero no es el tema, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las principales causas para que una persona pueda tener asma? Bueno, la principal es que el niño sea sensible, que tenga antecedentes alérgicos en los familiares, ¿no? Entonces, cuando uno en la consulta pregunta, ¿usted es alérgica? Siempre dicen no. Papá y mamá dicen no porque de chiquito ya no se acuerdan. Pero si le preguntas a la abuelita, sí. Dice que mi hijo sí era alérgico, ¿no? O la mamá también dijo por su hijo lo mismo. Entonces, ahí se descubre. Recién en la historia clínica se descubren los antecedentes importantes. Entonces, las alergias se pueden heredar. Así es. Es heredable y se puede medir también. Nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño tenemos un centro nacional de referencia, ¿no? Para estos casos, donde tratamos de definir el alergeno preciso. Pero también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente puede irse a un restaurante, comer camarones y de repente le cae una crisis severa por un espasmo, ¿no? Y se puede contestar contra su vida. Y también hemos avanzado bastante en este centro de alergias con anticuerpos monoclonales para uso de tratamiento un poco entre paréntesis definitivo, ¿no? Porque el uso de nebulizadores es común hoy en día. Yo sí recomendaría a los papás que antes de usar el nebulizador por su cuenta, sepan en qué condiciones está su hijo, porque no necesariamente puede ser asma. Puede ser otra enfermedad. ¿Se puede volver uno adicto, por así de alguna manera, a los nebulizadores? No, no, eso no es un mito realmente, porque las dosis son... ¿Todo es dependiente de esto? Lo que pasa es que cuando hace 20 años que usábamos los jarabes, por decir el nombre común que son monoclonales albutamol, era demasiado para un niño, tergida taquicardia, temblores, eso se ha quedado en la corriente, en la conciencia colectiva de la gente, ¿no? Pero los nebulizadores tienen microdosis que defiende mal pulmón, no causa efectos colaterales. Pero de todas maneras tienen que ser reguladas las dosis por un médico. Ya, supervisados, y uno le enseña a la mamá para que tenga libertad de hacerlo, pero con enseñanza previa. ¿Hay alguna diferencia en que te dé asma cuando eres niño, a cuando te dé asma cuando eres adolescente, adulto? Bueno, ya ahí hay que tomar una diferencia. En los niños es manejable, en los adultos ya se acompaña de otras enfermedades, fibrosis, por ejemplo, pulmonar, insuficiencia cardíaca, hipertensión. Hay enfermedades que tienen que ser diagnosticadas previamente. No siempre un broncoespalm es asma, hay que tener mucho cuidado. ¿El asma tiene cura? Bueno, estamos en el proceso de investigación. Justamente el centro de alergia es para investigar las causas. Y ahí tenemos, trabajamos con inmunólogos preparados, que hemos de alto nivel. Esa es la única institución a nivel nacional que se está preocupando por esto, ¿no? Por estudios científicos. Estamos aplicando ahora el PRIC-TEX, que es importante para saber a qué es alérgico el niño. Claro. Y eso, pues, es para todos los niños que quisieran, o los padres que quisieran saber a qué es alérgico su hijo. No decir alérgico a todo, ¿no? Porque históricamente un pediatra como yo, hace como 25 años, daba dos hojas mimografiadas del niño, ponía, no puede comer esto, 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 como dos páginas. Y los mamás decían, doctor, ¿y ahora qué le doy de comer al niño? Era terrible. Ahora hoy día, pues, decimos, tal cosa y punto. Claro. Pero la alimentación tiene que ver también, me decía, ¿no? Los padres saben y sospechan, y cuando sospechan de algo, deben de evitar eso, pero a veces somos porfiaditos, ¿no? Y justamente conversar con mamá o el papá, quien cuida al niño, en el cuidado, es que asumir que ellos sean informantes de altísima responsabilidad. No nos pueden negar cuando pedimos esa información. ¿A qué es alérgico el consejo? Sí saben. Sí lo sospechan, pero no lo dicen. Sí, sí, eso es verdad, es verdad. Doctor, por ejemplo, yo soy asmática y a mí me recomendaron hacer mucha natación. Dieron que era un deporte que ayudaba a abrir justamente los bronquios. ¿Es recomendable realmente practicarlo o hay otras actividades deportivas que se deban hacer o, en todo caso, que se deban evitar? Lo que pasa es que la natación la relaja a usted totalmente, ¿no? Porque también hay estrés. Cuando un paciente llega en estrés puede ser broncoespasmo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Ese motiva? Lógico. Por ejemplo, en las emergencias tenemos niños que saben que su papá se está divorciando, y los niños llegan con una crisis brutal, a muerte. Eso hace que, si uno se da cuenta del problema, hace que si los papás se dan la mano ahí de amistad y de paz y tranquilidad, el niño ve y se cura sin necesidad de estar dándole nebulizadores. Eso lo vive uno en experiencia viva, dos, tres de la mañana que eso pasa. Bueno, ahí estaríamos hablando también de otra cosa, no necesariamente de una enfermedad asmática, ¿o sí? Por supuesto, ahí pasan los asmas no alérgicos. Claro. O sea, hay que saberlo diferenciar. Entonces, ¿la actividad física? Sí es buena. Sí es buena. Porque reaja todo el cuerpo. Ajá. Y la natación sobre todo. Buenísima. Porque a veces dicen también, bueno, si eres asmático mejor evita, ¿no? Evita caminar, evita correr. No, no, no. Para nada. Los pediatras tenemos que estar preocupados que el niño más bien haga su vida normal. Ajá. El problema es nuestro, ¿no? ¿Los niños que tienen asma pueden tener mascotas? Por supuesto. Siempre que la mascota, pues, sea limpecita, esté cuidado por el veterinario. Pero si tenemos una mascota toda que chinita, o sea, los ácaros y todo lo que tiene el perrito, le puede dar su poder más sensible, ¿no? La mayor cantidad de casos de asma se registran en la costa por la alta cantidad de humedad que solemos tener. Y además, la mayor cantidad dentro de la costa están en Lima por la contaminación ambiental que tenemos. ¿No? Esto perjudica a la salud. Sí. Y también, este, mucha gente en un dormitorio, pues, más de cuatro ya son bastantes, ¿no? Y hay contaminación, hay ácaros ahí. Y, curiosamente, cuando uno viene de la sierra a la costa, justo a salir del avión, tiene un asma, un bronco de espasmo, por el cambio brujo de temperatura. Sí. Y eso es importante que reconozcamos. Cada persona que tiene asma, o cada papá que tenga un niño asmático, debe saber qué factores predispone para que el niño haga su crisis. Por supuesto que para evitar crisis y complicaciones, tiene que cumplir varias cosas el niño. Tener lactancia materna adecuada, estar al día con las vacunaciones, una alimentación saludable. Y así evitamos más crisis. Y sobre todo, doctor, cuando hay una crisis, mantener la calma. Eso es importante. Y si hay personas alrededor, que traten de mantener la calma, porque eso también puede agravar. O sea, asusta más al niño. El niño quiere decir que se está muriendo y no es así. No es así. Eso es verdad, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros el doctor Alfonso Tapia, director del Instituto Nacional de Salud del Niño. Así que tengan en cuenta estas recomendaciones en cuanto al asma. Gracias por habernos acompañado. Vamos ahora a revisar los titulares. Luego va a estar con ustedes Alejandra Puente.